Yo, si yo men, este es el rap que te mola, que idea en on the mic, y no olvides sobre la instru, ZL en los trastos, yo Que hacemos rápido, viejos y enterrados, ya, ya bro, a mi neto y medio pa' decírtelo Pero ya sabes quien está agrujiendo el micro, el hijo de puta se coló en la casa Rompiendo el silencio, cuadrando el puto círculo, piciéndolo otro día, y un traje nuevo, reventando el garito Vaya no, vaya cargado, el patadón va de trayón, hip hop de cartón Así da la cosa, pasa, pisa, risa, todo bien aquí, pa' flipar o no, puto rap exagerado Pon la oreja y deja de quejarte, estamos de sobra, así que mejor, de más no hay más Bomba, ping pong, clásico, más finger Z, hay manos arriba, puños fuera, tanta seriedad que me acelera Mi nervio vive en un bordillo, metiendo ya la espera de nada Si desesperas, pues espera que no queda nada, hermano, mírala como la enseña Nada nuevo en la ciudad, todas han visto a esa polla, ya, hip hop de cartón, bro Así da la cosa, tiembla cuando pasa, pesa, pisa, gorda la pastilla, bro Tiembla cuando pasa, pesa, pisa, gorda la pastilla, venga, pásala Otra mañana levantando España, desde la calella, no hay bocal Te has invitado, pasa, no te más grasa, buena que te oxidas Soy el para más prisas, caliente, bro, sobra que te quemas Ya, este es el hip hop que mola, rap épico Yo, ja, bomba, ZL a los trastos